Buenas tardes, por aquí les habla su amigo Álvaro Franceschi, el tiburón salsero. Le voy a hacer un sencillo homenaje a mi tío Eric Franceschi, el consentido de Nayuatá. Fantasía herida. Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita, ¿será que se te olvidó acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla, gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía. Recorro media ciudad envuelto en melancolía, no quiero pensar en ti ni desatar Margarita. Tu vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura y retorce do el amor y media cama vacía. De vuelta en la tristeza, el hombro fantasía herida, de vuelta con la cara larga y las manos vacía. Y voy perdiéndome por las calles, si no hay contigo no son iguales y presiento que ya nunca más lo será. Era la tercera vez que en este mes la veía. La cuarta vez no llegó, no vio señales de vida. Yo que creí que el amor rongaba, solo me queda sabor a nada. Y retorce do el amor y media cama vacía. De vuelta en la tristeza, el hombro fantasía herida, ay, ay, de vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no hay contigo no son iguales y presiento que ya nunca más lo será. De vuelta en la tristeza, el hombro fantasía herida, ay, ay, de vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no hay contigo no son iguales y presiento que ya nunca más lo será. Y presiento que ya nunca más lo será. ¡Gosando! De vuelta en la tristeza, el hombro fantasía herida, ay, de vuelta con la cara larga y las manos vacías, vacías. De vuelta en la tristeza, el hombro fantasía herida, y voy perdiéndome por las calles, si no hay contigo no son iguales, que va, que va. De vuelta en la tristeza, el hombro fantasía herida, y retorce do el amor y media cama mi vida encendida. De vuelta en la tristeza, el hombro fantasía herida, ay, de vuelta con la cara larga y las manos vacías. ¡Gosando a altura, yo no me rindo, cabeza dura! ¡Gosando! De vuelta en la tristeza, el hombro fantasía herida, gente que viene y que va, y yo solito en la vida, mi vida. De vuelta en la tristeza, el hombro fantasía herida, mira que yo te canto esta salsa sabrosa, mira para todos los panas. ¡Gracias!